Una de las armas que incansablemente me han estado pidiendo últimamente por los comentarios sin duda es el Locus Y la verdad es que con razón, históricamente siempre ha sido un arma que ha funcionado bastante bien y ha sido un referente en francotiradores de este juego Hoy vamos a ver el estado actual de este arma ¿Qué pasa chicos? Les habla el Typhoon Chiquito Si, me corté la barba y con ella se me han ido unos 20 años más o menos Pero bueno, hoy vamos a traer un arma que me han estado pidiendo incansablemente por los comentarios Aparte de los francotiradores en sí que es el Locus Y obviamente como me lo han pedido tanto por los comentarios, aquí está la clase actualizada de este arma Para nuestra clase multijugador en primer lugar nos vamos a dirigir a la parte de cañón y le vamos a poner un cañón ligero YKM Y es que como sabemos los francotiradores el nerfeo que recibieron en general unas cuantas temporadas Hace que apunten bastante lento y adicional que tengan un montón de estremecimiento Entonces vamos a intentar mejorarle al máximo esos principales puntos negativos Segundo, nuevamente para mejorarle bastante el tiempo de apuntado nos dirigimos a la parte de culata Y le pondremos una culata de armazón o WC No hay por qué preocuparse cuando estos accesorios dicen que empeoran el recoil vertical y horizontal Porque al fin y al cabo ese recoil en un francotirador es prácticamente imperceptible Tercero, le vamos a poner ahora lo que es un láser o WC De cuarto accesorio me voy a poner en esta ocasión lo que es una recarga de 10 balas Y por último tenemos dos opciones las cuales escoger La primera y es la que yo le voy a poner es para mantener el sigilo Nos vamos a boca de cañón y le vamos a poner un silenciador táctico Este silenciador perjudica muy poquito el tiempo de apuntado del arma Lo cual hace que siga siendo bastante ágil Pero si eres de esas personas que quieren apuntar rapidísimo con este arma Y va a estar rushando con el locus Pues quítale ese silenciador y mejor ponle lo que es un adhesivo de empuñadura punteado O en dado caso que quieras tener ambos accesorios al mismo tiempo Pues puedes ponerle el silenciador táctico y el adhesivo punteado Y en ese caso si le quitas lo que es el cargador ampliado Pero debes de tener en cuenta que con el adhesivo punteado El estremecimiento si se puede incrementar un poco Y así daríamos por finalizada la clase del locus Las ventajas que me voy a poner en esta ocasión Vamos a dirigirnos primero en el rojo pulmones de acero Segundo para controlar el estremecimiento que tiene este arma Nos pondremos una dureza Y por último para mayor sigilo un silencio mortal La actitud de operador vamos a ponernos en esta ocasión unos picos Porque vienen bastante bien en caso de que un enemigo te aparezca muy de cerca repentinamente Y ahora si todo listo para ir a ranked Hagnillar Bueno no se si este es el mejor mapa para francos Pero bueno vamos a bail Vale Perfecto este no se lo esperaba Uff que fresca esa eh Vale esa cabecita bien buena Y otro cae Vale que grande mi Renetti Vale derecha Ahí estas claro que si Vale unos buenos piquitos por ahí Eh Uff 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 Vale vale activo Uwe No escucho pasos por aquí Vale esto fuera para su casa Se come en la mina Ahí activamos Bueno tenemos muy bien el contra Uwe Uff que buena cabecita esa Activamos el Uwe Perfecto, cochecito Ojo inexorable, que voy a por la nuque ¡No, tío, mi nuque! Vale, tenemos más rachas Cuidado que este me revienta Madre mía, es que la Renetti La Renetti y este arma Vamos Pareja perfecta Como era de esperarse, el Locus es un muy buen arma actualmente Es completamente recomendable Eso sí, requiere de cierta habilidad En el aspecto de que sí o sí tienes que dispararle del pecho Hacia la cabeza a un enemigo Para poder eliminarlo de un solo disparo Ya que si le das de la cintura más o menos para abajo Sí puede que te haga hit marker Pero cuando lo complementas también con un arma tan competente Con la Renetti La verdad es que es un combo bastante, bastante mortal Como en Battle Royale el Kilo es un complemento Más no un arma principal Seguiremos manteniendo la colata de armazón O WC y el láser táctico Pero para darle potencia de disparo a este arma Le vamos a poner un silenciador monolítico Segundo vamos a complementar con un cañón estándar YKM Y por último vamos a ponerle un adhesivo de empuñadura granulado Conozco la munición de fuerza vulnerante que tiene este Locus Que aumenta el daño y el alcance Pero decidí no ponérsela principalmente por la cadencia de disparo Y es que sobre todo en Battle Royale En muchas ocasiones hemos visto a un enemigo que está completamente quieto Y necesitamos que cuando le impacte la primera bala Poderle disparar la segunda para eliminarlo Y no darle tiempo de reacción Ese tiempo de reacción es el que perjudica este cargador en completo Por ende yo personalmente no lo decidí usar Aunque si lo quieres usar realmente porque lo deseas Quitale el granulado Las ventajas que le vamos a poner al Locus en Battle Royale Será clarísimamente una mira rápida Segundo un experto francotirador Y por último un tiro de precisión Y una vez dicho todo esto Vamos a Battle Royale Mapa de Blackout con el Locus Vale Vamos a agarrar nuestra armita Perfecto, eliminamos Espérate Vamos a corrernos un poquito Toma, es hecho Un buen tirito abajo No le di en el pie Otra vez en el pie Ahora Ahí está Parece que el último era un bot Pero ganamos la partida Y esta sería la clase actualizada Para el Locus que tanto me estuvieron pidiendo Son varias alternativas para que se adapten A la mayoría de tipos de jugadores Me gustaría saber su opinión en los comentarios Que opinan del estado actual del Locus Si les parece un buen arma o un mal arma Yo como siempre los estaré leyendo Les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y los dejo con los mejores comentarios del video anterior Hellboy La serie que nadie pidió Pero todos necesitábamos Te digo que se ha convertido en uno de mis videos favoritos Porque es que en serio Me he divertido tanto haciéndolos Y adicional a ello El que también personas se diviertan con ello La verdad es que es la mejor sensación del mundo It's Ghost R Grande Typhoon re humilde Dándoles consuelo a los jugadores que sufrieron Hombre había que dar algo ¿no? No teníamos que hacerlo sufrir Y la verdad es que estuvo bastante entretenido Esos directos me lo pasé muy bien Y bueno También me hizo muy feliz que ellos también lo hayan pasado bien Salvador Renderos Chale lloré con el primer caso Grande Typhoon Les recomiendo que busquen sus canales a ellos Porque creo que ellos reaccionaron al video que yo les hice Y adicional pues también ustedes estuvieron dándoles mucho apoyo en el chat Así que de verdad que eso es algo que agradezco muchísimo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!